¡Gracias por ver! Los ejércitos de Hitler ocuparon casi toda Europa y el norte de África. En Rusia, la segunda gran ofensiva alemana. Su objetivo, el Mar Caspio y los campos petroleros caucásicos. El sexto ejército se acerca a la ciudad de Volga, donde la batalla más brutal del siglo tendría lugar. Stalingrado. La gran batalla. La gran batalla. La gran batalla. Italia, Porto Cervo. Agosto de 1942. Esta es mía. Esta, esta es mía. Sí, una vez más es tuya. Tú ataca. Siempre ataca. Esto sabe horrible. Este licor parece loción para broncearse. Claro, como un pez. Es gracioso como un pez. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ya verás. Sí. Sí, claro. El sol está fuerte. No debes jugar espadas. No, no. Juega espadas. Tú ataca. Sí. Esto sí que estuvo divertido. Sí. 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 Yo no tengo espadas. Hey, Fritz. Está bien. Está bien. Es su último día aquí. Deja de torturarlo. Te sorprendería si tuvieras que soportarlo. Lupo. El doctor dijo que no debe tomar nada. Ah, tonterías. Igual ya le duele la cabeza. ¿Serás el responsable? ¿Qué hora es? Casi la una. Muy tarde para seguir aquí. Yo me voy. Mira a todas las chicas aquí. Buenas piernas. ¿Comprarás algo a tu esposa? Creo que no. ¡Dame! ¡Rayos! Olvidamos el desfile. Hey, debemos llegar a tiempo. ¡Compórtate! Hay entrega de medallas. Casi nos olvidamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, apúrense! ¡Vamos! ¡No tienen fuerza! ¡Vamos! Cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Espacio! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Tengan cuidado con el yeso. ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Cuidado aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Bien! ¡Descansen! ¡Ponle la chaqueta! ¡Qué pesado está! ¡Levantenlo! ¡Lo llevaremos de esta forma! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Cuidado con su pierna! ¡Sí, señor! ¡Apúrense! ¡Vamos! 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 ¡Adora el vino italiano! ¡Apúrense! ¡¿Quién tiene mi chaqueta? ¡Ah! ¡Qué bueno el vino italiano! ¡Qué bueno! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡¿Dónde está mi chaqueta? ¡Apúrense! 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 ¡Atención! ¡El Führer envía sus saludos y felicitaciones! ¡Nuestra campaña en África fue un gran éxito! ¡Y si el ejército inglés intentara cruzar ese río otra vez! ¡Sé que ustedes repetirán esa victoria! ¡Fueron enviados a esa campaña como líderes! ¡Fueron elegidos porque son los mejores! ¡Nunca lo olviden! ¡Y ahora nuevas misiones los esperan! ¡Formarán un grupo especial como compañía! ¡Y antes los condecoraré con la medalla de la Orden del Führer! ¡Por vuestra sobresaliente contribución en esta difícil y gloriosa campaña por nuestra tierra! ¡Ahora condecoraremos al primer pelotón, segunda compañía! ¡Herzhan von Witzland! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Todos aquellos que vayan a ser condecorados, ¡adelante! ¡Batallón! ¡Atención! ¡Batallón! ¡Buena suerte! ¡Herzhan von Witzland! ¡Condecorre a sus hombres! ¿Qué excusa tiene por haber llegado tarde, Cobra? ¡Fue por actividades encomendadas, mi mayor! Un héroe nunca debe llegar tarde, Cobra. Recuerde eso en un futuro. ¡Batallón! Sargento, planea aceptar la medalla del Führer con su uniforme, ¿así? Sí, mi mayor. ¡Se le retira la medalla! ¡Batallón! ¡Atención! ¡A sus puestos! ¡Alístense! ¡Deben partir en media hora! ¡Batallón! ¡Rompan filas! ¡No me dejen! ¡Quiero ir! ¡Por favor, llévenme con ustedes! ¡Muy bien, muévanse! ¡Miola! 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 ¡Buen viaje! ¡Adiós, bella! ¿Qué sucede, Fritzi? ¿Maldiadores? ¿Qué para una boda? ¡Adiós, viola! Querida Clara Rusia Dos mil kilómetros nos separan La distancia es terrorífica No podré volver a escribirte hasta dentro de un tiempo De todos modos, escríbeme Aunque tus cartas puedan tardar un tiempo en llegarme ¿Sería muy difícil para ti? Sé que si pudieras elegir Querrías verme sentado en un sillón de cuero en la oficina de tu padre En vez de estar aquí en un tren de carga Por favor, perdóname Y trata de comprender mi felicidad La incertidumbre de los últimos meses se ha ido De repente Mi vida tiene significado, logros Antes todo parecía poco importante Pero ahora Mientras me acerco al frente de batalla Mi melancolía desaparece Todos los sentimientos que guardé ¡Hey! ¡No mires mis cartas! Especialmente mis sentimientos por ti Brillan otra vez Deberías verme ahora Rodeado de estos valientes hombres nuestros Son mis hombres Y los amo Sí, los amo Porque sé que solo a través del trabajo duro Ganaré su respeto Pero si tú los vieras Sus olores te harían desmayar Toma, ¿eh? ¿Olvidaste cómo se cuenta? ¿Por qué demonios le diste ese 10? Creí que estaba bien ¿Sabes? Si Lupo jugara por ti Jugaría mejor Ah, bien Todos se equivocan al principio No dejes que te preocupen Sigue jugando Pero no se olviden de mi brillante estrategia ¡Hey! Estos son míos ¡Dámenos! Sí, como gustes ¿Para qué demonios estamos en este maldito lugar si no? Estamos aquí para luchar contra Stalin ¡Ay, genial! Cuando lleguen los rusos Tendrán que olvidarse de esta ciudad en tres días ¡Salud! Tal vez tú debas guiarnos, idiota No estoy muy seguro Pero juraría que pasamos el lugar de desembarco hace 10 horas Sí, sí, Rusia es un gran país Después de la guerra, cada hombre conseguirá lo que quiere Yo pediré 10 mujeres y 100 acres ¿De aquí? Las rusas son algo complicadas ¡Métete en tus malditos asuntos! Solo mira eso Ya están trabajando para nosotros ¡Caben! ¡Caben! ¡Bastardos! ¿Cómo se dice bastardo en ruso? ¡Dabai! ¡Dabai! ¡Androkhi Ger! Es todo lo que tienes que saber ¡Rukhi Ger! ¡Rukhi Ger! ¡Hey! Parece que construirán una carretera Una carretera que los lleve a Kierko O a donde demonios sea Este país se vería mejor con un par de camiones de carga alemanes ¿Eh? Es suficiente, Racer Debemos sentirnos orgullosos de que su majestad esté en este tren ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro ¿Es su primera guerra? De alguna forma es la de todos Debe ser muy divertido Hagamos una cosa, Ger Mayor ¿Qué pagaremos cuando la guerra termine? Muy bien ¿Qué pago yo? ¿Usted? Dos baldes de agua Muy bien ¿Cómo pagará si se muere? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Ya era hora de que nos enviaran a entrenados especiales. Me honra presentarle al sargento Filler, batallón entrenado 179, quien acaba de regresar del frente. Me alegra que esté aquí con su grupo, camarada. Vamos a enseñarles a nadar en el Volga. ¿Cigarillo? No, gracias. Herr Hoffman, quisiera reportar un incidente en la plataforma de carga anoche. Ya se lo ha ocurrido. Parece que siente cariño por los rusos. Le aconsejo que lo olvide. Verifique que todos los hombres tengan municiones y armas. Y llame a reunión de oficiales. Es todo. Su tío, Gerald von Wiesland, es amigo mío. Me pidió que lo vigilara. Dios está con nosotros. Que cada soldado alemán lo recuerde en la batalla. Dios está con nosotros. Oh, sí. Nunca lo supe antes. No hay labor más sagrada que la defensa de nuestros divinos valores cristianos contra estos sucios y malditos enemigos bolcheviques. Eso es lo que divide a los soldados alemanes de los bolcheviques, quienes no tienen lugar para Dios en sus batallas. Nunca estarán solos, aun cuando se encuentren en la profundidad del territorio enemigo. ¡Ahora! ¡Adelante! ¡Lo seguiré! ¡Vamos! 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 ¡Es una locura! ¡Están por todos lados! ¡Los malditos caerán! ¡Abajo! ¡Abajo! Despacio, manténgase exactamente como yo he comprendido. Bien, ese es nuestro objetivo. Debemos tomar esa fábrica a cualquier precio. Pero antes debemos hacer detonar esa metralladora como se merece. Cuando llegue la artillería, solo habrá tiendas. Ve al enemigo, Howman. No. Estamos en Blanco 20. Césen el fuego de inmediato, repito. Césen el fuego. ¿Dónde están los otros soldados? No podemos ver nada desde aquí. ¡Nada! No mordes, Eker Mayor. Avancen a Blanco 2. Disparen solo cuando de la señal y mantengan absoluto silencio. ¿Está claro? Síganme. ¡Adelante! ¡Alecú! 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 ¡Vamos! 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 No tiene caso. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Vamos! Me dijo que sus armas son mejores que estas. Que ellos no fallaban. Cálmate. Mata un par de rusos con esa. ¡Vamos! 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 ¡No hay salida! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Síganme. ¡Acompañatados! ¡Vamos! 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 ¡Amanza! ¡Amanza! ¡Sigue avanzando! ¡Levántate! ¡No puedo! ¡Levántate! 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 ¡Levántate o te mataré! ¡Matado! ¡Olvídalo! ¡Casi llegamos! ¡Se ve el jardín! ¡Si no reaccionas ya, te dejaré aquí y te matarán! ¿Se entiende? ¡No! 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 ¡Conmárete! ¡Era tu culpa! ¡No! 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 ¡Es lo difícil de usar! ¡Vamos! ¡Amanza! ¡Suscríbete! ¡No podemos, Houtman! ¡Es imposible! Nada es imposible. ¡Una granada de humo! ¡Arrojen una granada de humo! ¡Toma esta arma! ¡Una granada de humo! ¡Toma esta arma! ¡Una granada de humo! ¡No sirve! ¡Debemos estar más cerca! ¡Helman! ¡Ahora tienes una chance de arreglar tu error! ¡Helman! ¡Tú quieres que tu esposa y tus hijos estén orgullosos! ¡Cuando regreses! ¿Verdad? ¡El de Jogger, Houtman! ¡No! ¡Quiero ir yo! ¡Quiero que esté orgulloso de Houtman! ¡Lo sé, hijo! ¡Descubriremos! ¡Toma! ¡Ahora ve! ¡No lo hubiera logrado de otro modo! ¡Helman obedeció! ¡Muy bien, señores! ¡Verán quiénes somos! ¡Flugger! ¡Tú primero! ¡Y muy grande seguirá! ¡Vamos a tomar esa fábrica! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Cúbrenos y disparale a todo lo que se mueve! ¡Vamos! ¡Dieter! 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 Yo... yo le disparé. ¡Vamos! ¡Mátame! 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 ¡Alto, alto! ¡Mános arriba! ¡Mános sobre la cabeza! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Mátame a Dieter! ¡Mátame a Dieter! ¡Mátame a Dieter! ¡No podía haber! ¡Fue un accidente! ¡No podía haber! ¡Cállate! ¡Cállate y olvídate de él! ¡Cállate, por favor! ¡No pienses en eso! ¡Eh! ¡Sólo será peor! Eso sucede en combate. Si hubiera sido un ruso, tú serías el cadáver. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empujemos, Felipe! ¡Uno, dos, ya! Yo los quería probar, ¿eh? ¡Debemos empujarlo, idiota! ¡Vamos! Quiero salvarme. Mi madre morirá si no regreso a casa. Mi resultado. ¡Andando! ¡Andando! ¡Rompí el ratito! ¡Andando! ¡Andando! ¡Vamos! 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 ¡Debe empujarse! ¡Vamos! ¡Déngase! ¡No se mueva! ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Deténgase! ¡Tengo miedo! ¡No puedo controlarlo! ¡Tengo miedo! ¡No puedo controlarlo! ¡Tengo miedo! ¡No eres el único! ¡Vamos! ¡No puedo controlarlo! ¡No puedo controlarlo! ¡No puedo controlarlo! ¡Vamos! Pero no es la razón por la cual fui allí. Podría haber tenido otro nombre. Es un punto muy importante. Desde allí cortamos 30 millones de toneladas provenientes del comercio, incluyendo 9 millones de toneladas de petróleo. Desde aquí se envía el trigo hacia el norte, desde Ucrania y la región cubana. El manganeso se obtenía allí. Era un enorme centro de despacho muy grande. Yo quería obtenerlo. Como ustedes saben, nosotros somos modestos. Ahora los tenemos. Solo pequeños reductos de resistencia han permanecido. Algunos se preguntan, ¿por qué no seguir? Porque yo no quiero un segundo verdún. Prefiero combatir con pequeñas patrullas de combate. Con pequeñas sóstropen. El tiempo no es el factor. Ya cortamos el Volga. ¡Eso es lo importante! Igual vigilemos a los rusos. Solo pequeñas patrullas de combate. ¿Qué dijiste? Quedamos solo 62. Toma, para tu corrección. Había 450 hombres cuando comenzamos. Todos perdimos. Múscoraf. Al menos logramos los diarios rusos. Estudiaré cada cosa. Mejor detenerlos. Antes que morir. Sí, sí. Sí, sí. Felicitaciones, chico. Aún estás vivo. Toma un cigarrillo. Yo no necesito beber para tener coraje. Está bien. ¿Qué piensas? Nada de nada. Porque cuando comienzas a pensar te vuelves loco. Por eso no pienso. Prezi. Tomo trago. Tengo un interruptor aquí. Entonces lo toco. Y apago el cerebro. Lo siento. Alégrate de poder llorar. Vamos, llora. Libera tus emociones. ¿Cómo te llamas? Muller. Conozco varios, Muller. Algunos ya están muertos. Pero apuesto a que tú sobrevives, Muller. HGM. ¿Está bien, G.M.? Nada sucede allí afuera. Cuidado. 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 ¿Qué ocurre? Hay muchos rusos allí afuera, jarteniente. Tratando de entrar. Por eso comencé a disparar. Eh. Yo sabía lo que... Cállate. ¿Alguno habla ruso? Yo hablo, jarteniente. Pídeles que detengan el fuego de 10 a 20 minutos. Queremos retirar un herido. Disculpe, jarteniente. Eso está prohibido. Usted lo sabe. El capitán nunca lo aprobaría. ¡Cállate, Miller! ¡Cállate! ¡Cállate! Pareces... Pareces enemigo, idiota. Yo... Yo... Yo solo trataba de explicar lo que las reglas prohíbe. En esta ciudad a nadie le importan un bledo las reglas. Conlon. Es una orden. ¡Cállate! 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 ¿Quieren que salgamos primero? Yo no iré afuera. Yo tampoco. Hey, Nicole. Sí, teniente. Avisa que tenemos heridos. Necesitamos un médico. Unidad 5 reportándose. Seis heridos. Necesitamos un médico. Iré con usted. Repito. Unidad 5. Necesitamos un médico. Mejor quédate aquí. No podrás soportarlo. Eres como mi hijo. ¿Cuántos años tiene él? Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién tiene mi rasuradora? Así está guapo Debería salir en la portada de la revista del ejército ¡Aquí vienen! Cuidado Con suerte, los rusos no dispararán en horas ¡Oh, el correo! ¡Dámelo! ¿Ricer? ¡Aquí! ¡Emmy Tops! No hay nada para mí, supongo ¡Tome, mi teniente! ¡Jeger! Al menos esto está caliente Recuerda que te pida la receta Solo comemos porquerías Deja de quejarte, Rolo Toma Sí, ya sé Somos las bestias alemanas que invadimos Rusia Rolo, tengo algo para ti ¿No recibiste nada hoy? ¡Ey! Me escribió otra vez contándome que tuvimos un varón Me lo había escrito en su última carta Pero claro, no sabe que yo había recibido la carta Ah, bien, no es muy inteligente, creo No era buena ni siquiera en la escuela, debo admitir Pero fue valiente Se casó con un soldado Muy gracioso Pero es bastante fea Si solo supiera que está bien Me sentiría mucho mejor Escuchen esto Alguien me robó la comida Debería colgar a ese bastardo ¿Un alemán? Debes matar a los rusos Eso es algo muy distinto Aquí estamos en la guerra Oh, y tengo una carta para ti Idiota ¿De tu esposa? Sí, está en la casa comprando nuevos muebles Deberías contarle de nuestras andanzas Alemania perdió una vez más ¿De eso tratan tus cartas? Sí, después de la guerra se lo contaré a todos Es verdad Podrías ayudarme, si quisieras Dices solo tonterías ¿Te crees un héroe? ¿Quién lo dijo? Mi mujer es la heroína Y yo aprecio eso Por la noche está cansada para escribir ¿Te gustan los conejos? ¿Te gustan los conejos? ¿Te gustan los conejos? De más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En ruso? Dice que dice. Semillas. ¡Eh, Rolo! Tengo algo de loción, de verdad. Buena para tu reumatismo. ¿Sucedió algo en la casa? ¿Algo malo? Por decirlo así. Mientras empiezo a mi trasero con los rusos, mi mujer se acuesta por ahí con un francés. Estamos a querer. No puedo creerlo. ¿Cómo lo sabes? Tal vez es solo un rumor. Mi esposa me lo escribió. Quería decírmelo antes que mi madre lo supiera. ¡Ay, Dios! Me fui hace seis semanas. Ya me he reemplazado. Claro, tenía miedo. Los rusos me lo pagarán. Él es francés. No me importa nada. ¿Qué sucede? Nada que te importe. Su esposa lo dejó. Que nadie se lo diga. Te amo, ayán saldemonio. Ya sé que me odian. Especialmente usted, Jartaniente ¿Por qué creen que soy un estúpido idiota? Aguarde un momento Déjenme solo Eres mi mejor hombre Sin ti estaría muerto Y ganaría esta puerta ¡Vengan conmigo! ¡Vamos mis padres! ¡Está lleno de rujas para todos lados! ¡Mónganse! 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 ¡Hay que ser caros! ¡No se dispara! ¡Raiser! ¡Raiser! ¡Teniente! No hay contacto, Jartaniente Sigue intentando Crucemos desde allí ¡Raiser, ahora! ¿Qué quiere que crucen por allí? ¡Alguno tiene que ir ahora! ¡Vamos! ¡Eres! ¿Qué es de aquí? Si no regresamos en dos horas Abandonen el lugar Y sincronicen relojes Siete en punto de la alemana ¡Sí, señor! ¡La radio está rota! ¡Teniente! ¡Déjeme ir! ¡De ninguna manera! ¡No vinimos hasta aquí Para quedarnos quietos! ¡Muy bien! ¡Avantemos! ¡Estamos listos, teniente! ¡Avantemos! ¡Gracias! ¡No veo nada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¿Racer? ¿Rolli there? ¡Suscríbete al canal! ¿Y usted también? ¡Rookie Byte! ¡Rookie Byte! Podría decirlo correctamente. ¿Está muerto? Por supuesto. Son expertos en asesinatos. Hace un sonido y yo la mato. Si me mata, también morirá. ¡No saldrá de aquí! ¡Vamos! Camino equivocado. ¡No me diga! Haré un trato con usted. Lo ayudo a buscar a su gente y usted me deja ir. Ni lo intente, no confío en usted. Podría haberlo matado. ¿Con esto? Sí, con eso. Espere. ¿Qué hay en la otra bota? Una cuchara. ¿Quiere quedarse la ger, teniente? ¿Cómo conoce mi idioma? ¡No! Muy bien. Le daré mi palabra esta vez. Si encuentro a mis hombres, la dejaré ir. Usted primero. Claro. Viene. 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 ¡Gracias! 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 ¡No lo olvidaré! ¡Alto! ¿Dónde están los otros? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Mi pierna! ¡Mi... ¡Mi pierna! ¡Cállate! ¡Si no te cállate! ¡Yo mismo! ¡Cállate! ¡Tu pierna estará bien! ¡Toma! ¡Quítalo! ¡Vamos! ¡Quítalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas deVa! ¡Muchas deVa! ¡Guantos! ¡Imuchas deVa! ¡Äjeda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ...del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Qué clase de lugar es este? ¿Quién atiende a los heridos en este lugar? Había dos médicos solamente. Los rusos se encargaron de matar al reto. Así son todas las cosas. ¡Sáqueme! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! ¡Consigo un médico! ¡Ven, ven! ¡Sáqueme! ¡Necesita un doctor! ¡Necesitamos un doctor! ¿Para qué lo quieres? ¡Necesitamos un doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Vamos, atiéndalo! ¡Vamos! ¡Yo no soy doctor! ¡Vamos! ¡Le estoy diciendo que lo atiendas! ¡No soy doctor! ¡Vamos! ¡Tienes que atenderlo, por favor! ¡No soy doctor! ¡No va a caerla! ¡No me importa! ¡No es aquí que trabajes! ¡Vamos! ¡No vamos, atiéndanos, maldición! ¡Que lo atienda! ¡Le digo que lo atienda! Tranquilo, tranquilo, ya está. ¡Ayúdeme! ¡Dejen sus armas! Herr Hauptmann, si me permite, le explicaré. No será necesario. Regresamos del frente. ¡Cállese! ¡Estaba mal, Edith! ¡Cállese! ¿Qué haces? ¿Qué sucedió? Dame mi chaqueta y mi sombrero. Sí, toma. En cuanto a usted, quiero que me envíe un reporte completo de este extraño incidente. ¡Ya era de inmediato! Está muerto. Siempre es así. La guerra es una basura. Están arrestados. Bajen sus armas. ¿Y ahora qué sucederá? Yo no quería esto. Herr Hauptmann, quiero hablar con el general a cargo. ¿Crees que eres alguien muy especial, no es verdad? Lo que sí es verdad, es que los rusos te simpatizan. Lo pagarás. Resumiendo, de un modo simple, estamos en problemas. Anoche los rusos establecieron contacto cerca de Cascaya. Y ahora la división rumana corto y están avanzando al sur. Donde solo tenemos los batallones 29 y 53 y no es suficiente. Y entonces tratarán de cerrar el círculo y si tienen éxito se quedarán con cara. Larga vida, Alemania. ¿Seguirá fumando tanto, Kruller? Herr Haumann, debe ayudarme. Algunos de mis hombres fueron arrestados. Uno está severamente herido. Razer perdió el control y amenazó al médico. ¿A eso llama un reporte apropiado? Herr Haumann, caímos en una trampa. Todo el ejército alemán cayó en una trampa. Intente solucionarlo. Aquí decidimos al destino de toda la campaña y usted llora por un par de hombres. Herr Haumann, haga algo. Ellos creyeron en usted y arriesgaron sus vidas. O solo son pedazos de carne vestidos en malditos uniformes. Disculpe, Herr Haumann. ¿Qué sucede? Un pequeño incidente en el hospital. Dije a Vizlan que lo solucionara. Algunos de mis hombres usaron la fuerza para conseguir el tratamiento preferencial para un camarada seriamente herido que más tarde murió. ¿Es el joven Von Vizlan? ¿En qué sucio juego te metiste? Solo ayuda a mis hombres, señor. Esto no será pasado por alto. Batallón castigado, diciembre de 1942. Hace cuatro semanas que el sexto cuerpo está aislado. ¡Oto! ¡Oto! Toma. Aprenderás después de la guerra. ¿Qué diablos vas aquí y deberían estar en sus puestos? Mira todas las medallas que tiene. ¿Te gusta, Rolo? Pregúntale si puedes tocarle una. ¡Ibiota, es por tu culpa que estamos en este maldito lugar! ¿Qué te sucede? ¡Guárdenas energías para el combate! ¡Bueno, basta, basta! ¡Vamos ahora todos en camión! ¡Andando! ¡Tú también! ¡Pero yo! ¡Es una orden andando! ¡Vamos! Como hoy es Navidad, tendré un trato especial para ustedes. Cada hombre recibirá una ración extra de pan, pero solo si lo piden, por favor. Diga, por favor, Hans Paul Fisland. Dí, por favor. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Esto es! ¡Así me gusta! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Salgan todos del camión! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Es una locura. Nunca lo lograremos. ¡Vamos! ¡Fuera del camión! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú! ¡Levántate! ¡No me dispare! ¡No me dispare! ¡Levántate! ¡Te mataré! ¡Déjalo! ¡Los rusos son los que los matarán! ¡Vamos! ¡Quieres tú! ¡Sal de aquí! ¡Maldita basura! ¡Debes obedecer las órdenes! ¡Levántate! ¡Vamos, basura! ¡Levántate! ¿Qué lejos haces? ¡Cargando! ¡Este hombre desobedeció un álbum! ¿Quién eres tú para hablar de órdenes? ¡Hans! ¡Esta es una maldita misión suicida! ¡No es para mí! ¿Por quién vinimos? ¡Yo solo dije que ya no puedo más! ¡Sí, eso es! ¡Sí! ¡Silencio, señor! ¡Ya no queremos que nos traten como basura! ¡Y paremos! ¡Vamos! ¡¿Por qué no nos matan por indisciplina?! ¡Silencio! ¡Escuchen! Ayer los rusos contraatacaron para sacarnos de la zona de Marenotka No dirá nada bueno A pesar de haber sufrido grandes pérdidas, mantuvimos nuestra posición ¡Idiota! Estoy seguro de que los rusos intentarán otro ataque Pero sin vuestra ayuda en la defensa fallaremos ¿Por qué esta posición es tan importante? Marenotka es la mejor chance que tenemos Para atravesar la línea rusa y conectarnos con el cuartel general de sus ejércitos El cual está solo a 100 kilómetros Y todos comprenderán Que tenemos que atravesar este terrible lugar si queremos sobrevivir ¡Les pregunto! ¿Quieren detenerse sin pelear? ¿Quieren ser responsables de la muerte de 300.000 de nuestros camaradas? ¡Abandonen el lugar! ¿Para qué estamos luchando? No tenemos opción Fritz, lo lograremos ¡Vamos a luchar como usted dice! ¡Pero no debemos matar a cada prisionero! ¡Dejaremos nuestras armas! Ya veo Muy bien, de acuerdo Camaradas Daremos a los prisioneros una chance para que se rediman Cada hombre será entregado después de la guerra ¡Les doy mi palabra! ¿Usted me da su palabra, Von Bitsland, de que cooperará? Sí, señor Hoffman ¡Bien! Tomen sus municiones Y formen dos pelotones Vos liderará el primer pelotón Y Muren el segundo ¡A sus puetos! 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 No tienen chance y lo saben ¿Por qué no rendirse? ¿Sabe que sucedería si nos rendimos? ¿Hay algo peor? No soy un nazi, Otto No Usted es mucho peor porque es oficial Usted los apoyó Sabiendo que el hombre en la cima es un maníaco Se lo dije desde el primer día de la guerra Hermos Otto No hay nada peor en esta vida Quiero decirle a mi esposa que la perdono Yo le escribiré a mi esposa que morí en combate Es lo mejor Créanme Pero... Volveremos a nuestras casas algún día ¿Y entonces? Te contaré una historia La última vez que estuve fue hace un año La Navidad se fue y yo había destruido tres tanques enemigos Mi esposa y mis niños Me esperaban Y eran más extraños que ustedes Ella trató de comprender Pero cuanto más lo intentaba Más la odiaba Salí corriendo Fui a un bar y me emborraché mucho Al día siguiente mi esposa me dijo que ojalá no hubiera regresado Por los niños Y yo dije Debo regresar para formar parte de la ofensiva rusa Y volví a casa ¡Gracias! 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 Hey chicos aquí esta la acción Debes olvidarte de ser una oficial Tal vez debamos permanecer juntos. ¿Terminaré mis estudios? Nunca se sabe. ¿Quién tiene las bombas? Rolo, este sombrero es horrible. ¡Rolo, las bombas! ¡Toma una! ¡Fuego! Esto recién comienza. ¡Fuego! ¿Dónde está nuestra artillería? ¡Tú eres la artillería! ¡Fuego! 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 ¡No, no! ¡Correnos! ¡Es una locura! ¡Déjenme ir! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Déjenme! ¡Cállate! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Dispárale a esos bastantes! ¡Prepárense! 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 Ya me acostumbré a esto. Está como nuevo. ¿Está bien, Gerhaumann? Los rusos solo pueden darme del lado derecho. Tuve suerte. El último. Y quiero compartirlo contigo, carteniente. Gracias, Gerhaumann. Gracias, Gerhaumann. Esperamos nuevos tanques. Llevaremos el trineo. ¿Y dónde están los caballos? ¿Dónde están los caballos? ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos afuera! ¡Ahora! ¡Cierra la puerta! ¿Quieres congelarnos? ¡No escucharon! ¡Todos afuera! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Se cancela el viaje! ¡No quedaremos aquí! ¿Se han vuelto locos? ¡Dije que todos afuera! ¿Qué sucede? ¿Los rusos te hicieron cobarde? ¡Sí, es verdad! ¡Soy un cobarde! ¡Tengo miedo! ¡Toda esta maldita guerra me enferma! ¿Dónde está mi paga? ¡Se supone que me darían 36 dólares al mes! ¡Y no me pagan! Entonces... ¡Regresaré a mi casa! ¡A pie! ¡Cálmate, Fritz! ¡Los rusos se retirarán! ¡Lo vamos a lograr! ¿Entonces la diversión no terminó? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, de prisa! ¡De prisa! ¡Muévete! ¡De prisa, dije! ¡Vamos! ¡Muévete! 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 En el nombre del Führer. 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 Hola. Una vez que terminen... Sin discusión. Sin excusas. Sí. Escucharon lo que dijo Germán Joe. Síganme con su pelotón. ¿Ya? Adiós. ¡Mantengan la hilera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Vamos! ¡Vamos! Fritz. ¿Pueden hacer esto? ¡Vamos! Estos hombres y mujeres rusos fueron encontrados culpables de sabotaje. ¿Serán ejecutados? ¡Prepárense! Comenzaron a matarlos ayer. No hubo ningún sabotaje. Eran cientos de ellos. No lo haré. Si no lo haces, la próxima vez serás tú quien esté allí. No hay nada que podamos hacer cuando nos ordenan algo. Yo... 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 No puedo. El teniente... Ese niño trabajó para nosotros. Y para los rusos también. ¡Vuelve la tira! ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede? Estamos esperando. Que el Jaume no lo haga. Trabajó para nosotros. Respondo por él. ¿Tú otra vez? ¿Con qué estás interesado en el pequeño? Supongo que no te molestaría llevarlo a tu casa. Cállate, asesino. Cállate, idiota. Cállate. ¿Quieres que te castiguen otra vez? Tú. Ya regresa a tu lugar. Tú eres el oficial. Haz algo. ¿Qué puedo hacer? ¡Silencio! ¿Soldado podría acercarse? Mataría a ese bastardo. ¡Acerquese ya! Herr Houtman, déjeme tomar su lugar. Debería pararse en atención cuando le hablo. Se está rehusando a obedecer mis órdenes. Herr Houtman, al menos déjeme ir al niño. ¡Suficiente silencio! Cuando doy una orden, no es motivo de discusión. Y si usted se rehúsa a disparar, estará allí la próxima vez. Regrese a la fila. ¡Soldado! ¿Quiere usted guiar al comando? ¿Viene acaso de una familia de oficiales distinguidos? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vamos, ¿por qué no ordena fuego? ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! No dejamos vivir al niño para que ahora muera así Si tuviste miedo de dar la orden antes Hagamos algo ahora entonces Abandonemos, hay un aeropuerto Cuando lleguemos Subamos a un avión Aunque tenga que hacerlo herido Cálmate, Fritzi Me voy, es en serio ¿Sabes lo que dices? ¿Quieres desertar? Habla con el teniente No quiero seguir tan mal Después de lo que pasó, tienes derecho a desertar No quiero que nos metan en problemas Ya la pasamos bastante mal así Ya es bastante ¿Comprenden? Ustedes no están bien Tienes demasiado miedo, Rolo Mátame Eres sargento, es tu deber ¡Fritzi! No te vayas Me das lástima, Roliver Quieres luchar hasta el final Y ya estás muerto ¿Quién viene conmigo? Saluda a todos al regresar a casa ¿Qué hay de ti, Otto? Es una locura, pero no puedo Simplemente no puedo Hace un año hubiera sido el primero Pero ahora Me quedaré a hacerle compañía Buena suerte Presiento que deberemos rendir cuentas, Rolo Rayos, ¿dónde estamos? No tengo idea Recuerde ir a alguien Si, sí, sí, sí Si, sí, sí, sí ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Aquí hay uno para ti, Hans! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Si no hay otro avión, ¡estamos perdidos! ¡Estoy autorizado! El último avión alemán dispuesto al Ingrado el 23 de enero del 43. ¡Gracias! ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Gracias! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame, camarada! ¡Ajúdame! 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 Otto... Bienvenidos a la tumba. Cuidado, no tan fuerte. Está herido. Sabes lo delicado que es. Es solo un zarpullido. Tiene varias ampollas. Nuestro líder enfermo. ¿No hubo avión para ustedes? No. Pobre Musk, nuestro héroe. Adivine quién le salvó la vida. Seguro se enfadaría. Deja a Gerhautman en paz. Mi pie... Realmente... me... me duele. No haría eso. No haría eso. Les dije que lo dejaran. bien. Ahora trate de sanarlo. Antes dame un cigarrillo. Dame un cigarrillo. No tuve ninguna suerte del lado derecho. Es muy bueno que estemos juntos aquí. Vamos, toca algo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Malditas medallas! ¡No! 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 ¡Lavántese! ¡No! ¡Dije que se levanten! Ahora colóquense en posición. Pero antes haré una pregunta. Herr Teniente... ¿Dónde está su unidad? No hay nadie. Es una jungla aquí. Matamos a los traidores. Es la ley. ¿Se olvidaron de eso, caballeros? No sé. Quédense dónde están. ¡Quédense dónde están! ¡Géeme! 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 ¡Iremos a casa! ¡Géeme! ¡Arréste a estos hombres! ¡Y sáqueme de aquí! ¡Teniente! Quería un reporte. El nombre del niño ruso era Koya. Y el de este era Muller. Muller como tantos otros. Veo que no lo castigaron. Olvidaré todo, jerteniente. Deben tener hambre. En mi lugar hay provisiones. Es la Casa Blanca. Detrás de las tiendas. Podemos ir allí. Alemanes, nos disparen a un alemán. Soy un oficial. ¿No pueden dejarme aquí? ¡No! 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 Estaba lleno de provisiones. ¡Maldito! ¡No! 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 ¡No comas mucho! ¡Te enfermarás! ¡No! 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 ¿Qué te parece, GM? Un brindis. Por los muertos, Rolo. Salud. Por los muertos, Otto. Por mí, Fritz. Por nuestra gran ofensiva. Por esta gran ofensiva. Por la noche, Lola, por los muertos... ...deos muertos. ¡No! ¡Agua caliente! ¿Qué te parece? ¿Eh, Fritzi? ¿Qué te parece? Hay bastante agua para todos. Pero, no piense que yo la usaré toda. Deberíamos jugar a las cartas. Mientras él se acuesta con la rusa. ¡Fetchy! ¡Ey! ¿Yo no soy bella para ti? Quiero sentirme buena una vez antes de morir. ¡Yo no fui a esta maldita guerra! Hazme un favor, jerteniente. ¡Mátame ahora! ¿O también tienes miedo para eso? ¡Mátame! Seguramente tiene una bonita esposa esperándolo, ¿no? Dígame, ¿la ama? Sí. Oh, sí. Seguro la ama más que a las mujeres que violan la guerra, ¿no? La forma en que los soldados aman a las mujeres. Pero no volverá a verla. ¡Estúpido idiota! Tal vez hasta tenga miedo de llevarla a la cama también. ¡Mátame! ¿Quiere algo de ayuda de una mujer rusa para divertirse? ¡Mátame! ¡Toque! Y sienta, soy tan suave y blanca como sus mujeres. ¡Violeme y mátenme! ¡Tenga! ¡Hágalo, dispárese! Yo no mataría a nadie más, ni siquiera a usted. ¡Óyese! ¡No! ¡Bastardo! ¡Másito bastardo! Yo tampoco pude hacerlo. En la invasión alemana, fui colaboradora. Patrañas, la aborzaron. Debieron matarme. También yo siento eso. ¡No! 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 No juegues a eso otra vez, idiota. Las espadas ganan. Si tuviera alguna maldita espada, la jugaría. ¿Sabe cómo son las cosas? Sí, sé que vino con buenas razones. Mi madre era alemana. Solía amar todo lo alemán. Nunca me lo perdonaré. Tuve un sueño muy extraño. Conducía por un camino y no llegaba a ningún lugar, pues estaba soñando. Es mejor que nada, ¿no, Jere Teniente? Come algo de buena comida. Y dale otra oportunidad. Si quieres, puedo enseñarle cómo ser buena contigo. Nadie la tocará. En serio. ¡Nadie la tocará! ¡No! ¡Levántense todos! ¡Rolleder, ven aquí! Sí, Gerholtman. ¡No lo hagas, Roleder! ¡Quita tu mano! ¡Te disparo! ¡Quédate aquí! ¡No desobedecerás a un oficial, Lord Roleder! ¡Ven aquí! Sí, Gerholtman. No tengo idea de cómo llegaron aquí. Ustedes eran valientes soldados. Hasta que se convirtieron en idiotas. ¡Ya! ¡Cállate! ¡No te muevas, Razor! ¡Creían poder hacer lo que quisieran! ¡Ahora son solo desertores! ¡Cierra esa boca! ¡No se engañen! ¡Son hombres muertos, ¿saben? ¡Son soldados! ¡Y siempre serán soldados a la guerra de su hogar! ¡Tú ya estás muerto! Durante dos años pedí cada noche morir en el frente. La carne se metió en mis huesos. Y estos se partieron como rocas. ¿Y sabes qué sucedió entonces? De a una por vez junté mis partes. Cada noche. Y ahora... ¡Ninguno puede matarme! ¡Ninguno! ¡Tú serías ser un oficial también! ¡Deja de reírte! ¡Oto! ¡Colócate en posición de combate! ¡Demando un reporte completo! ¡Es una orden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor Haumann! ¡Lo ayudaré! ¡Están todos locos! ¡Descance! ¡Herr Haumann! Luego seguiremos. ¡Herr Haumann! ¡No se duerma! ¡Llamaremos... ...la atención! ¿Qué sucede? Unidad sexta, oficial Rolleter. Con distinción de clase uno. Deme su arma. Vamos, démela. Un desartor. No digas mentiras. Vamos, levántese. Ahora. Volverá al frente. Venga. Señores. Al frente. Acá al frente. Ya nos iremos. Pero no se duerma, Herr Haumann. No quiero morir. Sabes que es así. Cuando mueres como soldado, todos sienten orgullo por ti. Es algo, ¿verdad? Matarme. No para mí. Ya tuve bastante de eso. Puedo ayudarlos a escapar. Iré con ella. No avanzarás ni cien metros sin morir. No. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.